En este video vamos a ver cómo crear una encuesta en Edmodo. Ingresamos en la clase. Elegimos iniciar una discusión como si fuésemos a crear un mensaje y encontramos en la parte inferior del mensaje la opción Crea una encuesta. Aquí vamos a tener que completar primero el título de la encuesta. Luego debajo colocaremos las opciones que deberán elegirse. Tenemos la posibilidad de incorporar más de dos opciones dentro de la encuesta seleccionando Añadir una opción. Una vez finalizado presionamos el botón Enviar. Aquí tenemos a la vista cómo quedaría la presentación. Esta actividad será recibida por cada uno de los alumnos. Ellos votarán y se observará nuevamente en esta pantalla la elección realizada. Los alumnos recibirán la encuesta de la siguiente forma. Aquí tendrán la posibilidad de cliquear en el símbolo de la opción que deseen elegir. Luego presionarán el botón Votar y el valor elegido lo podrá observar la docente en su ventana principal. La docente irá observando a medida que los alumnos vayan votando cuál es el ítem más seleccionado. ¡Gracias! ¡Gracias!